Dar la autorización, con la venia de quién más puede venir cuando sabemos y estamos conscientes de que ya no estamos en un estado de derecho, ya no estamos dentro de un gobierno del movimiento socialismo. Estamos bajo un régimen totalitario de Luis Arce Catacora, un gobierno traidor que ha dado la espalda al instrumento político del movimiento socialismo, aliándose con este tipo de diputados. Y no es la primera vez que este diputado comete o hace este tipo de actos. En nuestro sector, en los yungas, también ha habido intromisión en algunos trámites con el tema coca. Pero a ver, también hay que aclarar a la población, se basa sobre una ley, dice, no habla de una ley, pero una ley de 1941, que nosotros buscando la gaceta, ni existe en la gaceta esta normativa. Habría que decirle que aclare a este diputado bajo qué normativa, bajo qué ley, está pues queriendo realizar estos actos. Teatro, show, quieren llamar la atención la oposición porque no tiene un plan de gobierno, porque no saben a cuál lado van a jalar, van a apoyar a Luis Arce Catacora. No tienen un líder conformado como nosotros lo tenemos a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Y de ninguna manera vamos a permitir que toquen el busto del hermano Evo Morales. Eso aclararles a estos de la oposición. Dedíquense a trabajar, a hacer oposición realmente, a plantear para sus sectores políticas de Estado. Y no estar de yungus de Luis Arce Catacora. No estar de lames de Luis Arce Catacora. Disculpenme, pero la bronca realmente ya rebasa las cosas que hace la oposición. Realmente no hay propuestas, no hay nada dentro de la Asamblea, en la Cámara de Diputados. No se dedican a hacer estas cosas. Y nosotros de ninguna manera vamos a permitir también que toquen el busto del hermano Evo Morales. Evo Morales, olvidándose quién fue Evo Morales, es el primer presidente indígena del Estado plurinacional. Un hermano, un expresidente que realmente ha hecho mucho por Bolivia. Quizás a algunos no les agrade y demás. ¿Por qué? Porque sigue latente lo que es la discriminación, el racismo. Se ha tratado de luchar y gracias al hermano Evo Morales, con la nueva constitución política del Estado, se han logrado hacer ese tipo de cambios. Pero lamentablemente con este gobierno actual vuelve esos escenarios, vuelve nuevamente esta actitud racista, discriminatoria, al estilo de Áñez. Eso tiene que ir analizando la población también, hacia dónde nos está llevando el actual gobierno, hacia dónde, a confrontarnos más. Entonces este diputado no representa toda la Asamblea Legislativa. Estamos ahí también los diputados leales del instrumento político que vamos a salir a la defensa de nuestro hermano Evo Morales y contra todo ataque que vaya a venir en adelante. Es decir, esta petición cae porque justamente no es válido, diputada, así lo dice justamente, no ha sido promulgada esta ley en saco roto, cae. Bueno, está en saco roto, es un show mediático que quiere hacer la oposición. Lamentablemente teníamos entendido que en estos días iba a haber una movilización incluso desde Caracollo, de las plataformas del 21F, están en desacuerdo con la candidatura del hermano Evo Morales, ahora hacer un show mediático, querer retirar el busto del hermano Evo. Ya no saben más qué hacer la oposición. Están tan preocupados y temerosos y de miedo realmente que vuelva nuestro hermano Evo Morales porque ahí sí que van a tener que escaparse como las ratas estos de la oposición. Y ese es su temor, ese es su miedo, ¿no? La oposición tiene que preocuparse en plantear un plan de gobierno, tiene que preocuparse en quién va a ser su líder de la oposición que realmente pues vaya a ganar la confianza de los cuales, porque lamentablemente sus diputados es así como actúan, haciendo show mediáticos, haciendo este tipo de papelones. A esto se dedican sus diputados de la oposición, ¿no? A esto se dedican a querer denigrar, desprestigiar la imagen del hermano Evo, porque el miedo es eso, el temor es eso de la oposición. El retorno de nuestro hermano Evo Morales. Y les guste o no, el hermano Evo Morales va a retornar, va a volver, porque así las bases hacia el pueblo boliviano y los sectores sociales lo piden. Diputada, si nos permiten otro tema, por favor, mañana justamente hay sesiones de la Cámara Baja. Por lo menos en el orden del día, continúan poniendo en el último punto el tratamiento de estos dos proyectos de ley para cesar funciones a magistrados prorrogados. Bueno, vemos con preocupación también, este es el orden del día para el día de mañana, ¿no? Bueno, está similar a la de la pasada sesión, no ha habido ningún cambio, sigue bajo el mismo orden, ¿no? Aclararle a la población quienes están, pues, desinformando también, se están dedicando estos días a desinformar a los diferentes sectores sociales que los diputados no quieren aprobar los créditos que tengan que ver con el tema de electrificación, con el tema de caminos, con todo lo que conlleva algunas necesidades de algunas regiones. Es totalmente falsos, señores, ¿no? Decirles más bien a estos diputados que pidan un informe al ministro de Obras Públicas, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación, ¿dónde están todos los presupuestos que hemos aprobado nosotros desde la gestión que hemos asumido como parlamentarios? Todos estos créditos que hemos venido aprobando, que son alrededor de más de tres billones de dólares, ¿dónde están todo este monto de dinero? Pero, lamentablemente, nadie dice nada. Y lo que más extraña, el silencio de algunos sectores sociales y la complicidad conjuntamente con el gobierno, que no dicen nada sobre estos aspectos. En nuestro sector de los yungas, el tramo 2, Undoavi-Chulumani, que hemos aprobado el 3 de febrero de la gestión 2022, que a la fecha no hay ejecución de este monto de 44 millones 225 mil. Y, lamentablemente, no hay este monto, no hay la ejecución, no hay la puesta de la piedra fundamental, pero, bueno, son para desinformar, para ir a los sectores sociales, bajar a los sectores, ir a San Julián, que tiene el atrevimiento la diputada Daisy, no para ir a desinformar ahí a la población. Yo les digo, el más tonto, el dirigente que realmente está desubicado, va a creerles a estos renovadores y al Ejecutivo sobre estas mentiras y falacias. Aquí lo que nosotros vamos a exigir es que se cambie el orden del día y tratar primero la 073, 075, y consecutivamente, posterior, se va a ir evaluando y aprobando los diferentes puntos. Eso sí, también tenemos observaciones en el tema del crédito de préstamo del teleférico, la ampliación del teleférico café, que hay sobreprecio, que nos han llegado denuncias de sobreprecio sobre esto. Seguimos en COVID porque aquí hay un punto de préstamo de COVID, ¿no? Entonces, ¿a qué nos quiere llevar este gobierno, el Ministerio de Planificación y los ministros? ¿A seguir endeudando al país cuando no hay resultados, cuando no hay ejecución puesta de piedra fundamental en los diferentes créditos que hemos venido aprobando? Por favor, basta de mentiras. Le hemos escuchado estos días a la alcaldesa del Alto indicando que hay una ampliación de un teleférico para la ciudad del Alto totalmente falso. Me dirijo a la ciudad del Alto. No hay nada programado para la ciudad del Alto. El gobierno no ha planificado nada para la ciudad del Alto. No hay. ¿Y con qué va a ir este 6 de marzo? Se viene el aniversario de la ciudad del Alto. Le hemos escuchado al ministro de Obras Públicas lanzando una licitación de los ocho carriles de Sencata sin antes haberse aprobado en la Asamblea Legislativa. Y eso conlleva a cierta responsabilidad también. Entonces, todos estos aspectos nos tienen que llevar a una evaluación. Y el día de mañana nosotros vamos a exigir que se cambie el orden del día. No vamos a dar un paso atrás, pero manifestarles a los diferentes sectores sociales que los créditos van a ir adelante siempre haciendo una previa análisis de cada uno de ellos y analizando realmente qué regiones sí necesitan estos créditos. Y que realmente ojalá, ojalá les llegue, ojalá se cumpla y ojalá no vaya esta plata para prevendalizar, para pagar sueldos y salarios, para coimear dirigentes. Ojalá no sea para eso y que sabemos que es para eso. Pero así como vienen a exigir, ojalá estos dirigentes realmente hagan cumplir al gobierno una vez que se apruebe estos créditos. En el caso de los créditos, justamente un dirigente al técnico de la CORA, afín del gobierno, manifestaba esta mañana que de no aprobarse los créditos van a tomar la asamblea legislativa, incluso van a realizar vigilias, dicen, en los domicilios de los legisladores que se oponen al tratamiento de estos créditos. Bueno, pues ahí hay una apología del delito, porque ellos ya están anticipando lo que van a hacer, y eso es un delito, ¿no? Atentar contra una vivienda de algún diputado, porque nosotros tenemos inviolabilidad parlamentaria, por si acaso, que está contemplada en la Constitución Política del Estado. Pero bueno, ¿qué garantías podemos tener con este gobierno? Y todo lo que vaya a pasar a algún diputado que vive en la Ciudad del Alto bajo estas amenazas, va a ser directamente responsable de estos dirigentes que están amenazando en complicidad con el gobierno. Nosotros los responsabilizamos a ellos de lo que vaya a suscitar y vaya a suceder, pero eso sí, nosotros tampoco tememos a ciertas amenazas de algunos dirigentes prevandalizados, porque primero está la dignidad del pueblo, primero están que se cumpla, que se transparente la gestión y todos estos recursos que hemos venido aprobando desde la Asamblea Legislativa. El gobierno está usando los sectores sociales, ¿no, diputada, para poder presionar a la Asamblea para que puedan aprobar estos créditos? El gobierno utiliza a sus dirigentes prevandalizados, pagados, aquellos dirigentes que no tienen ni base social, se dedican a confundir algunos sectores sociales. Ese tipo de trabajo hace el gobierno, en dividir sectores sociales, prevandalizar, mentirles a estos sectores, ese es el trabajo. Pero no hay trabajo de gestión. Seguramente esos van a venir el día de mañana a acercarnos, la Asamblea Legislativa, a tomar, ¿no?, ir a las viviendas y bajo estas amenazas. Hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado el golpe de Estado. ¿Qué más podemos esperar, no? Entonces, en los diputados leales al instrumento político no hay miedo. No hay miedo. Y sabemos que esta etapa va a pasar y vamos a seguirnos con nuestra posición firme, sin declinar, sin claudicar y sin dar un paso atrás.